Saludamos a todos los que se van conectando con nosotros en esta la mejor remisión deportiva. Les cuento que esto está 0 por 0, apenas arrancando el compromiso. Se va conectando Clementina con nosotros. Les enviamos un saludito especial también a Clementina, a todos los hinchas de Olimpia que van llegando y se van oriando con nosotros en esta la mejor remisión deportiva en esta jornada número 12 de la Liga Nacional Hondureña. Aquí estamos, conectados, señores y señores, en la mejor remisión deportiva. Aquí transmitiendo para todos ustedes la pasión. Este maravilloso compromiso Olimpia frente al conjunto de vida. Ceci, conectando a la gente con nosotros, va activando la campanita de notificación, aunque va tocando solo el sector derecho, pelota arriba. La tiene Jorjito Álvarez Kirch, somete el Centurio Álvarez que rebota. Volver nuevamente a quedar en posesión del conjunto Albo. Se iría de atrás ahora Carlitos, primeramente tiene el relojazo largo arriba, buscando a Josti, la goleza que llega el colombiano, efectivamente alcanza a llegar. Se viene Josti, o que va a tocar esa pelota atrás, cubriando la hora con Chirino que mete el centro arriba. Esa pelota buscando a Jerry, Ricardo Benzo, pelota que rebotó junto a Cocotero. Se iría de atrás transportando a Danilo Palacios. Les cuento que Olimpia para los que apenas se van conectando con nosotros en esta transmisión. En la portería con Edi Mejibar, la línea de ofensiva integrada por Gabriel Araujo, José Martínez, Jonathan Paz, Maylor Núñez. Sobre la mitad del terreno juego tenemos a Carlos Pineda, Jorjito Álvarez, Edwin Rodríguez. Y en zona ofensiva tenemos a Michael Chirinos, Josti Arboleda y Jerry Ricardo Benzo. Es el once que pone Pedro Trogli en esta jornada. Número doce, les cuento que Vida forma la portería con José Valdés. La línea de ofensiva integrada por Roger Sander, Danilo Palacios, Dairon Suazo, Jem Portillo. En la mitad del terreno juego tenemos a Carle de Barahona. Está Joja de Centeno, arriba Michael García, Christian Manaiza. Y en zona ofensiva tenemos a Gabriel Telas, o Tellas, y a Josué Villafranca. Ahí está el once de Vida en su visita a Olimpia. La pelota que transporta, ahora solemos izquierdo que se venía, ahora dominando Gabriel Araújo. Vete el buenotazo a largo a Gabriel. Arriba esa pelota. José Valdés detrás anticipando bien Danilo Palacios. Recuperando al Moreno, despejando de pierna derecha arriba. Vamos a ver la pelota que había abandonado el terreno juego. Seguimos conectando aquí en esta sutra misión. Señores, señores. Ojo que ataca el equipo de Olimpia. Le va a quedar atención a Rodríguez. Edwin Rodríguez que busca la compañía. Ojo que rebota, pelota atrás. Para Gabriel Araújo. Vete en el centro de piso. Verdad que pierde. Ojo que recupere conjunto con Cotero. Seguimos de atrás dominando. Atención, el pase ahora sobre el sector derecho. Río para que administre Cristian Maraisa. Ojo que va a tocar con Carle del Barahora. Sigue avanzando el conjunto de Vida. El servicio ahora. Sobreván de izquierda con Jen Portillo. Ataca Portillo. Le va a quedar a Carle del Barahora. Río para Gabriel Tellas. Ojo que va encarando Cristian Maraisa. Buena combinación arriba con el nueve, Tellas. Nuevamente su rival de izquierda con John Portillo. Jen que metió el centro arriba. Gol de Vida. Gol de Vida. Y apareció el beber tanto del compromiso en menos de cinco minutos. Para que Josué Villafranca apareciera sobre el segundo palo. Y de pierna zurda metiera esa pelota. Nada que pudo hacer Edry Mejía para evitar. Que esa pelota se metiera desde el Chelato Ucles. Aquí estamos conectados en esta su transmisión, señores y señores. Y se conecta Araceli Rodríguez. La hermosa catracha que va llegando a las transmisiones de las Exports. En este preciso momento Araceli Rodríguez. Y a todos los que se van conectando con nosotros. Gol de Josué Villafranca para el equipo de Vida. En su visita en esta jornada número 12. Araceli Cobinado delito. Vamos a ver comparación del conjunto Albo. Se hemos conectados aquí en las Exports. Ambitido para todos ustedes en la pasión. Este maravilloso compromiso. En la vida del terreno juego se viene ahora José Martínez. Combinando ahora para Lloratán Paz. Araceli sobre José Martínez. Va a dejar ahora sobre la izquierda con Gabriel Arauco. Y sobre la arriba primera. O que le recibe Eden Rodríguez. Avanzando ahora Michael Chiriros. Toco arriba para Jorge Álvarez. Nuevamente Chiriros. Está ganando Vida. El servicio atrás. Venía ahora José Martínez. Luego tal vez la recobre el conjunto de Vida. Viene detrás avanzando Michael García. Verdad que rebota. Va a quedar en posesión de Cristian Manaiza. O que le frío atrás. Le va a quedar a Roger Sander. 20 minutos a largo. El frío arriba para José Villafranca. Muy larga el final. Vuelve 90 a caer en posesión del conjunto Albo. Seguimos conectados aquí. La mejor transmisión deportiva. Esto está a 0-1. Está ganando con gol de Villafranca. El cobrinado de Vida. Señorita, su ritmo que resone. De hecho muy bien. Ahí Michael Chiriros avanzando. Su reón de izquierda que ataca Olimpia. Avanza el conjunto Albo. Se mete al área. Gol de Olimpia. El Rodríguez canta Melo Catracho. ¡No! Gol de Olimpia. Señores, señores. Aparece tras un rebote Evi Rodríguez. Jugador de selección hondureña. Poniendo el 1-1. En una exquisita llegada a su rebote izquierda del Michael Chirinos. Cómo se metió al área. Metió el remate. Pero está que rebota la defensa. Pero ahí estaba Edwin Rodríguez para empujarla. Ahí estaba Edwin Rodríguez para meterla. Señores, señores. Y esto es 1-1. En el Chelato Clés. En esta jornada número 12. Aquí en las Spos Rodríguez. Poniendo el 1-1. Saludamos a todos los hondureños que se van conectando con nosotros. El mejor transmisión deportiva. Un saludo a todos los que van llegando. Van dejando sus likes. Y van activando la campanita de notificaciones. Como muestra de apoyo a estas transmisiones. Solamente sigue la carga. El eco junto a Albo. Si viene ahora Gabriel Araujo. Sobreban izquierdo. Vete el centro de Río. Pero toque rebota. Ojo que se venía Michael Chirinos. Parece que comete infracción. Michael Chirinos efectivamente. Cometiendo falta. Dice el árbitro central. Señores, señores. Hay falta en ataque. Telecombinado de Olimpia. Tirolín directo. Recojunto. Cocotero. Vamos saludando a todos los que se van conectando. Con nosotros. En esta transmisión. Señoras. Y señores. Intentó llegar arriba. Yostin Arboleda. Que le pasó al colombiano. Que le pasó al parcero. Que no lograba meter el remate. Remató cruzado. No pasa nada. Simplemente se tiraba ahí. José Valdés. No pasa nada. Esto sigue. Uno por uno. Señores, señores. Dispone para la espeja. Retrás Valdés. Río se nota. Ojo que alcanza. Gabecerra. Tras Gabi. Araújo. Va a quedar el rebote para ayer. Y Ricardo Benson. Combinado del reino del campo. Para Corquito Alvarez. En el cambio. Frente sobre el sector. Recho para el Moreno. Mayro Núñez. Y avanzando el conjunto. Almoquiere el segundo. Quiere marcar diferencia. Baylor. Río se nota. Va a dejar para el Rodrigo. Muy larga. No alcanza. Llega el número ocho. Sobre el sector. Recho se va tan larga. Saque puerto. A ver el conjunto de Vida. Señores y señores. Ya estamos sobre el minuto diez. Se mantiene empatado. Uno por uno. Señores y señores. Recuerden que actualmente. Olimpia está en la primera posición. Con este empate parcial. Veintiún puntos tiene Olimpia. Mientras que Vida está en la novena posición. Penúltimo. El conjunto visitante. En esta ocasión. Con diez unidades. Noveno. Y diez puntos tiene. El conjunto de Vida. Sumando uno. En este empate parcial. Noventa avanzando. El conjunto. La domina. Ahora Jorge Álvarez. Avanzando. Solo usted. Corre la cancha. Jorgito. Que va a tocar arriba. Para Edwin Rodríguez. Va a encarar Edwin. Nuevamente. Con Jorge Álvarez. Arriba Marbalor. Uy. No alcanza a llegar. Esa pelota. Se venía sobre. Sector derecho. Ahí va Elor. Descuento que hay. Saque de puerta. Nuevamente. Van a conjunto de Vida. Seguimos correctados aquí en el Céspor. Vamos a ver. Hay hombre de Vida que quedó. Tendido en el piso. Muchachos. Vamos a ver que acontece con él. Y gracias a todos los que están unidos. En esta. La mejor transmisión deportiva. Dejen sus likes. Y participen en la encuesta. Que hemos fijado en el chat. Mi querida Araceli también. Que nos acompaña. En las Exports. En este preciso momento. Araceli. Y todos los que se van conectando con nosotros. En esta transmisión. Desde distintos lugares de Honduras. Llegando a las transmisiones de las Exports. En este preciso momento. Ahí está Pedro Trovo. El partido que está detenido. Vamos a ver. El partido que está detenido. En este preciso momento. Le están dando asistencia. Hombre de conjunto de Vida. Que como les decía. Había resultado afectado. En esa última jugada. Hablamos del jugador. Vamos a ver. Parece que va a ser necesaria una variante. Para el equipo de Vida. Que produce el primer cambio. Muchachos. Hervita por un instante. Sale hombre en camilla. No va a poder continuar. Y se viene Palacios. El número 25. Al terreno de juego. Cambio para Vida. Señores y señores. Que va el número 19. Recordemos. Que retira. Tortillo. Con la dorsal 19. E ingresa. Repito. Palacios. Con la número 25. La primera sustitución del partido. La primera. En el conjunto de Vida. Muchachos. De atrás. Despeja. José. Valde. Pero que rebota arriba. Intentó presionar. Ahora. Aposo Villafranca. Pareciera falta. Sobre el número 11. Sí señores. Que lo abarca el árbitro central. Lo abro. Que le corresponde. El conjunto. Cocotero. Esto sigue. Uno por uno. Aquí en las sports. Desde Tegucigal. Honduras. Conectados en esta intervención. De la liga nacional. Va a tomar la pelota. Dona Roger. Sández. Percuta. El trabajo. Se verba. Deja la hora. Para el señor. Darillo Palacios. Y va a ejecutar. En este preciso momento. Y los conectados. Aquí en las sports. Partido que sigue. Empatado. Uno por uno. Señoras. Recordemos. Jefferson Palacios. Fue. El que ingresó. Recientemente. Tenemos dos Palacios. En el conjunto de vida. Danilo Palacios. Y Jefferson Palacios. Avanzando. Nuevamente vida. La domina ahora. Roger Sander. Que se caía. Pero le se levanta. Nuevamente. Dominando el frejo. Este empató. Carrillo. Para José Villafranca. Buena coberación. Que la perdía. Al final. Recobera el conjunto. Olimpia. La domina ahora. Michael Chirinos. Mete el berotazo largo. Chirinos. Para Edwin Rodríguez. Muy larga. Al final. Logra recupera esa perota. De atrás. Bien. Dairon Suazo. Equivoco. Pero alcanza. A culminar arriba. Para Jefferson Palacios. El otro. Río. Que se produce la infracción. Se lo está. Corre. Cancha. Falta. 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 Dice el árbitro central. Favorece el conjunto de vidas. Señores. Señores. Se va a renovar el compromiso. Se viene el tiro libre indirecto desde atrás. Despejando. Darilo Palacios. Arriba. Y Tellas comete infracción. Oque se reventó el conjunto. Alba avanzando con Jerry Ricardo Benzón. La tiene el goleador. Oque al servicio. Sobre banda izquierda. Ahora para Michael Chirino. Va a enganchar Chirino. Perdió. Recupera nuevamente. Atención. Aparece de atrás. Viene José Martínez. Despejando el pie de rasura. Bando por fuera. Al saque lateral. Reventa que se va por fuera. Al saque de banda. Señoras y señores. Se va a renovar el compromiso. Va a ejecutar ahora el número 20. El que. Vamos a ver. Johan Centeno. Johan Centeno. Río. Saberota. Va a rebotar. Le va a quedar ahora Chirinos. O bien atrás. Aragadí. Arauco. Retrocede el féril. Férico para José Martínez. Sigue avanzando el conjunto al bó. Ahora con Jonathan Paz. El servicio. Ahora habrá el señor Edwin Rodríguez. Jonathan Paz. La tiene Bailo Ruñez. O en el sector derecho. Cominando el conjunto al bó. Buena pelota arriba. Sería presionando. Atención. Justin Arboleda. Se la saca. La anticipa. Sí, va a goleférico. Debería yéndose por fuera. Saca la atrás. Ahora dice el conjunto al bó. Va a sacar rápidamente de manos. Edwin Rodríguez. El otro atrás para Bailo Ruñez. Tiene que retroceder aún más. Esta vez con Jonathan Paz. Le va a quedar a José Martínez. Sobre banda izquierda con Gabriel Araujo. Sigue. Quería meter el pelotazo. La pelota rebota. Va a quedar en posesión ahora. Jerry Ricardo Benson. Benson que tocó en corto para Jorge Álvarez. La combinación para Edwin Rodríguez. Jorge Álvarez pierde. Llega para recapturar esa pelota. Carlos Pineda. Le quiere pegar Carlos. Busca ángulo. Ojo que habilitó a Chirinos. Se metió al área. Chirinos metió al centro. Arriba Chirinos. A pelota por encima. Uy, como le pegó de alto. Pega muy alto Chirinos. Señor y señores intentó sorprender sobre el palo derecho. Y les cuento que esa pelota sale desviada. Llega al saque lateral. Barro conjunto. Debido a tomar la pelota rápidamente Jefferson Palacios. Bola dorsal número 25. Llega al saque lateral. Ya estamos sobre los primeros 15 minutos de juego. En esta hora 12 en el Chalatuclés. Ríver el saque lateral. Intentó caminhar ahora a Jonathan Paz. Pero el ataque rebota. Le queda a Justin. El golvido que habilitó ahora a Edwin Rodríguez. Edwin que la transporta. O que va a tocar atrás. Ahora va a Jonathan Paz. Y dobriendo el conjunto al bote. De Niña Río presionando. La tiene. Uy vamos a ver parecía falta sobre Edwin Rodríguez. Efectivamente. Pero el árbitro marcó infracción en el ataque. Llega al 8. Sí señor. La falta a favor de Limpia. Si no al revés. Falta a favor del conjunto de vida. Señores y señores. Muchas gracias. Sigue avanzando. Se va avanzando entre el conjunto. Los velotazos arriba. La tiene ahora Jerry. Corre el goleador. Jerry intentó ganar la pelota que pierde final. A recuperar ahora el señor Roger Sander. intentó despejar, sacar de zona de peligro y se va por fuera, se va a la derecha de este reciso, veinticinco, y se va a la derecha de la derecha, que va a sacar de la derecha, junto al Mugavi Araujo, habilitando a Corca, pero es fíjame, ha habido una infracción de número 23, y valía desajogada, pero nuevamente en posesión, conjunto de vidas, señores y señores, ojo que se viene ahora, Olimpia presionando, y lo libre en directo, para el conjunto de Alboré, este reciso, momento, de embargo la tenía previamente, desde atrás, jugador Danilo Palacios, este que despejaba recién, rebotando el frego arriba, va a quedar en posesión rápidamente para Edri Benjíbal, que se dispone para despejar, sigo conectados aquí en las sports, buen servicio arriba, ojo que la domina, desde atrás Jonathan Paz, habilitando a Araujo, va a meter el bretazo arriba a Gabriel, ojo que alcanzó a cabecear, no, la peinaba a Justin, le quedó a Chirinos, dejó para Justin, Chirinos, Chirinos que remató de pierna derecha arriba, pero que regolazo, gool, 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 Cántame ese gol mi Catracho Cántame ese gol Catracho, que golazo muchachos De Michael Chirino La muy buena combinación con Jerry Ricardo Benson Quien fue solidario Le devolvía la pelota a su compañero Y de pierna derecha la puso hacia el palo izquierdo Nada que pudo hacer José Valdés Para que esa pelota se metiera Y Chirinos pone el 2 a 1 Cántame el Catracho Cántame el Catracho Señoras Y señores lo gana Olimpia 2 a 1 Cobriando Araújo De Jerez Fílico Abra Corjito Alvarez De pierna derecha Va a tocar atrás Ahora va a Jonathan Paz Un aumento La pelota va a ser posesión del conjunto Melenudo Edwin Gíbar José Martínez Avanzando En Moreno Cobriando Robente Abra Corjito Alvarez De pierna derecha Reto se ve con Jonathan Paz Estamos 2 a 1 El Chelatocles Señores Señores Está ganando el conjunto Lerudo Leone Que roje ya En su segunda oportunidad Dos veces ha rojido Leone Empezó perdiendo Pero ya lo empató rápidamente Y ahora lo ha dado vuelta Y lo está ganando Avanza ahora Edwin Rodríguez Abilitó ahora Chirinos Que le avanza Sobre banda izquierda Chirinos Oh que parece penal Sobre Chirinos Que dice el árbitro central Parece que hay penal A favor de Olimpia Le cometen penal A Michael Chirinos Fue el portero José Valdés Chirinos Que se le anticipaba Al guardameta Y al final Le comete la falta Vamos a ver Que acontece Efectivamente Hay penal A favor de Olimpia Señores Señores Efectivamente Cayó en la trampa Al guardameta José Valdés Cometiendo la infracción Muchachos Y les cuento Que se viene a recortar Ahora Jerry Ricardo Hay penal Para Olimpia Señores Señores Se viene Jerry Se viene Olimpia Se viene León Muchachos Esperando el pitazo Que le va a pegar Jerry Ricardo Olimpia Va a tomar distancia Se viene el tercero Olimpia Jerry Lo atajó El portero Valdez Lo atajan Guardameta De vida Muchachos Se lo perdió Jerry Se perdió El penal Pero que rebota Observa Que arroventa En posesión El conjunto Veleno Dominando Su recepto Recho Bailo Rubes Entre el centro Reférico Arriba Larga Esa pelota Que se va tan larga Hay saque de puerta Para vida Y se viene a despejar Retras Ahora José Valdés Vamos a hablar De la gente Que se va conectando Con nosotros De aquí en las sports Permitiendo para todos Ustedes la pasión De este maravilloso Compromiso Un saludo especial A todos los que se van Conectando De distintos lugares En esta tradición Esto se mantiene Dos a uno Se perdió la oportunidad Jerry Ricardo Rubenzo De abarcar el tercero Pero bueno Lo importante Es que se va ganando Cualquiera se pierde Un penal Esta vez Le tocó al capitán El conjunto Albo Muchachos Despeja José Valdés Lo que va a quedar De rebote Éfrico Transor Para Gabriel Araujo Transportando La balota En este preciso Ovento Gabriel O que tocó arriba Le va a quedar Ahora al señor Carlos Pineda Retrocedió Con José Martínez Cuidando rápidamente Para una tampa Metió un pelotazo Largo de pie Recha tensión Corre 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 Muy larga Al final Logra anticipar Bien José Valdés Desde atrás Quedándose Con el dominio De esa pelota Y atacando Ahora Vida Quiere llegar A la igualdad Pierde Lo pudo Desde atrás Arriba Michael García Vuelve a recuperar Nuevamente Olimpia El pelotazo Largo Corre 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 Será que llega Rodríguez Muy larga Al final Alcanza Llegar Edwin Y el Efeo Que va a quedar En posesión Ahora El conjunto El conjunto De vida Quiere Respejar Ahora José Valdés Va a tomar Distancia Desde atrás Dos a uno Está el partido Muchachos Desde el Chelato Ucles Perotazo Arriba Ojo Que va a quedar En posesión De José Martínez Cubriendo Atrás Para Edric Bejibar El portero Que realmente El espejo Esa pelota Pierre Echa Recepcionando El pecho Arriba Intentó Llegar De pierre Azur Esa pelota Que la recepciona Muy bien De pecho Ayma De los Núñez Dejando Para su Guardaveta Edric Benji El buen Intento Buena Llegada Sobre Banda Derecha El conjunto De vida Señoras Y señores Se va Redúrido Cubrizo Eti El pelotazo Largo O que Alcanza A cabecear Yosti La boleda Sale Guardaveta José Valdés Grandos Ecoreces Cachos Se queda Jureza Velota Se viene Nuevamente Avanzando El conjunto De vida Velota Que rebota En este Preciso Momento Vuelve A quedar Nuevamente En posesión De limpio Avanzando Chirinos Dejó Para Yosti En centro De Yosti Arras De piso Esa pelota En el intercepta Recupera Vida Avanzando El conjunto Cocotero Y transportando El frigo Sobre Banda De 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 Velota Ahora Para que Combine Danilo Palacios Avanza Danilo Van Car Arriba Danilo Dobinando El esfrico Que pierde De 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 Villafranca O Que le Quiere Pegar Villafranca Arriba Esa pelota Que sale Desviada Señoras Si Señores Para que Les cuento Que se Perdió Una Opción Importante El conjunto De Vida Con José Josuego La A Procesión Villafranca Que Acomoda La Pelota De Pecho Disponía Para Rematar De Larga Distancia Pero Le Salía Desviado Ese Remoto O Que sale Guarda Vete Atra José Valdea Quedándose Gol De Frejore Este Preciso Momento Saúl Estamos Ya A 25 Minutos De Juego Retiendo Para Todos La Pasión De Este Marilloso Cobro Eso Había Falta En Ataque Chirinos Que Se Ha Convertido Este Momento Mejor Jugador Del Partido El Húmero 33 De Olimpia El Jugador Más Desequilibrante Que Más Ataca Había Falta En Ataque De Chirinos Al Final Todos T indifferent en este preciso momento, va a tomar distancia muchachos, aquí el haces por compartiendo la pasión este maravilloso comproviso arriba, José Valde larga, larga esa pelota detrás entre Mejíbar va a despejar, repío, reche, recepciona de pecho Justin, o que habilitó a Jorge Álvarez, que viene la gobernación ahora se receptó, reche, el pase para Edwin Rodríguez, Edwin que mete el centro arriba, o que alcanza, cabecear vamos a ver, va a quedar en posesión de Gabriela Abujo, sigue atacando el conjunto Albo, o que le va a pegar de larga distancia, arriba esa pelota se venía con ese remate de pierna derecha Carlitos Pineda muchachos, sorprendió a todo mundo, sorprendió a todo mundo, remató de larga distancia, al final salía desviado ese remate de parte de Carlos Pineda, número 32, que intentó sorprender pasó muy cerca del palo izquierdo se tiraba ahí José Valdés sobre Bandejia vamos a ver, salió por el conjunto de Biasis, pero despeja de retrasa, ahora José Valdés larga esa pelota llegando a la meta del terreno del juego o que rebota el 90 en posesión del conjunto de Bido adoptó menado el esférico desde atrás ahora Roger Sander metía el cambio sobre la izquierda Jefferson Palacios o que habilitó arriba Gabriel Tella muy larga sale bien anticipando segundo meta Edrimen Jibar quedándose con el dominio del esférico que viene rápidamente habilitando ahora Gaby Araujo avanzando el brasileño avanzando conjunto Albo combinando el esférico para Baco y Chirinos este que tiene que retroceder ante la versión vamos a ver parece que lo sujetaban a Chirinos lo presionaba ahí Johan Centeno no hay falta la Bits deja seguir el partido y ahora Carlos viene transportando el esférico en este momento pelota atrasa ahora para que las viniste viene Jonathan Paz quedando en posesión ahora José Martínez o que gobina para Gabriel Araujo de pierna azurna va a retroceder le queda la pelota ahora para José Martínez rápidamente para Jonathan Paz avanza ahora sobre el sector derecho colocando la pelota en posesión ahora de Maylor Ruñez la domina Maylor Maylor ahora para Edwin Rodríguez atrás para Jonathan Paz o que gobina arriba el esférico buena pelota que va a dejar ahora para el señor Edwin Rodríguez quiso habilitar atención a Maylor Ruñez corriendo sobre el sector derecho muy larga al final no alcanza a llegar Maylor pone la intención parece que la tocaba hombre de vida ya les confirmo si fue Tyron Suazo si señor la mandó al tiro de esquina ya estamos sobre el minuto 30 muchachos se mantiene 2 a 1 si ganando el conjunto algo y se debe preguntar ahora Gabriel Araujo atentos porque se viene el tiro de esquina Gabriel Araujo arriba logra despejar de cabeza Carlos Barahona o que rebota 90 queda en posesión de Gabriel Araujo metió el centro arriba esa pelota que se va larga se va tan larga hay saque de puerta para el conjunto de vida señoras y señores vamos a ver va a tomar distancia José Valdés para espejar retras seguimos conectados aquí en las sports compartiendo para todos ustedes la pasión en este maravilloso compromiso un saludito especial a todos los que van llegando sería el conjunto de vida Daniel Palacios que va a tomar distancia espejando de pierna derecha la recesión de pecho Gabriel Araujo pero que rebota ojo que se debe ir yendo por fuera al saque lateral va a sacar de mano rápidamente Cristel Manaiza ojo que la deja atrás a Bárbara Centeno Centeno que ministra el Moreno que va a hacer Uy la perdida al final había infracción sobre el número 20 efectivamente era un empoconcito estaba el árbitro cerquita de la jugada efectivamente marcaba la infracción muchachos marcaba la infracción y se va a reanudar el compromiso reta que pierde el número 20 recobre conjunto Belenudo jugando sobre el sector derecho el pase atrás ahora para Jorjito Álvarez avanzando con Carlos Pineda Jorge Álvarez ojo que toca atrás para Maylor Ruñez y debiendo el conjunto Albo Maylor que está prácticamente la mitad del peor del juego va a dejar atrás de pierna zurda la liberación ahora para Jonathan Paz este que vuelve para Edric Bejiva y en posesión del conjunto Belenudo arriba la recepción a muy bien Carlos Pineda toca atrás nuevamente para Jonathan Paz el servicio en corto para Pineda ojo que habilita Maylor Ruñez la transporta el Moreno entrega nuevamente atrás para Jonathan Paz Carlos Pineda quiso gritar arriba Justin ayer Justin Arboleda que parece no metafracciones colombiano sí señor era falta en ataque de Justin Arboleda en un libro indirecto para el conjunto de vidas señores señores aquí en Lanzespo ya estamos sobre 30 minutos de juego va a tomar distancia va a tomar distancia en este preciso aumento de meter pelotas a largo le frego arriba serie de la combinación va a quedar en posesión de Maylor Ruñez equivoco Maylor recupera Jefferson Palacio va a meter el centro arriba quizás buscando a Gabriel Tellas la verdad que rebota vamos a ver si va a poder sacar la tercera rebota en Gabriel Araujo esa que de banda que favorece al conjunto de vidas que está presionando ya estamos sobre 31 minutos de juego en el Chelato que les en esta jornada número 12 del torneo clasura 20-23 20-24 y va a tomar la pelota Jefferson Palacios va a tomar distancia va a meter esa pelota al área logra cabecear bien Jonathan Paz despejaba Edwin Rodríguez arriba Edwin vuelve a 90 que era en posesión del conjunto lo ve el verbo de Soler con largo atención avanza corre Jerry Robenson por el sector derecho Jerry 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 logra neutralizarlo Danilo Balacios y lo despeja de Silva el verbo en el campo 90 vuelve a hacer posesión del conjunto Belenudo aunque lo viene arriba se viene Edwin Rodríguez va a dejar para Gavir Araujo su elevando izquierda Edwin Rodríguez quiere penetrar arriba Edwin al final retrocede y comina atrás de pierna derecha gobernando Barayona Tampás se viene ahora avanzando Jorge Álvarez va a enganchar decide asistir ahora Gabriel Araujo que intenta meter el centro vamos a ver 32 minutos tenemos de juego el mismo Araujo va a dejar arriba Edwin Rodríguez Edwin que va a meter el centro engancha Edwin que tocó arriba que buena pelota se la coloca Carlos Pineda Edwin Rodríguez que quería dejar en pared pero vamos a ver no hay falta dice el árbitro central logra despejar el guardabeta José Valdez sin embargo le cometen infracción señoras y señores hay cartulina amarilla ya les confirmo para quien va la cartulina amarilla una falta previa fuerte sobre el portero José Valdez Michael Chirinos se va a llevar la cartulina amarilla el que marcó uno los goles de los salvos efectivamente llegaba tarde desde atrás cometiendo la infracción cometiendo la infracción 34 minutos tenemos de juego tiro libre indirecto para el conjunto de vida va a tomar la pelota rápidamente desde atrás José Valdez para hacer el correspondiente despeje seguimos conectados aquí en la subcoya estamos finalizando esta breve etapa estamos a menos de 10 minutos para finalizar este breve segmento del compromiso que lo sigue ganando el conjunto Albo por 2 a 1 señores señores va a tomar distancia desde atrás para despejar bien arriba fuerte esa pelota que José Valdez el lomita del tercero juego va a quedar en posesión ahora de Tellas o que Tellas quiso gritar arriba José Villafranco y larga la pelota al final queda en posesión ahora de Edric Menjiva sigue avanzando el conjunto Albo desde atrás transportando el esférico sería la gobernación ahora de José Martínez tocando arriba ahora con Jorge Álvarez parece que el gobernador infracción le queda atrás a Jonathan Paz que reventó de pie de azul alcanza a vencer ahora Gabriel Araujo la verdad que rebota o que se pierde y se va por fuera al saque de banda viene ahora Jocelyn Arboleda mirando sobre el sector recho metió el centro arriba se viene el tercero Olimpia se lo perdió se lo perdió Jerry Benson eso no tiene nombre estaba solito estaba frente a frente Jerry casi gol le rebotó el número 27 y capitán era más fácil botarla yo no sé la pelota que le pasó en medio de las piernas fue en centro sobre el costado izquierdo les cuento muchachos que se salvó vida del tercero de Olimpia la perdonó ahí salió la deriva de costar realmente Araujo en corto para José Martínez José Martínez intentó despejar el freno de piernas sobre que rebota vamos a ver la infracción sobre el defensor indica el asistente algo que ratifica también el árbitro central tiro libre y directo para el conjunto les cuento que José Martínez quedó tendido en el piso muchachos efectivamente queda tendido en el piso y se va a reanudar el compromiso se va a reanudar el compromiso desde atrás José Martínez metiendo el pelotazo largo la verdad que rebota en este preciso evento sigue en posesión el conjunto de vidas venía ahora José Villafranca la lucha de la pelea o que le va a quedar a Johan Centeno anticipa desde atrás viene ahí Jonathan Palabra por fuera se va a hacer la terrestre que le van en este preciso evento favorece el conjunto de vidas el mismo Centeno en la mitad del campo va a sacar rebanos arriba esa pelota que rebota para recuperar bien Gabriel Araujo tocando atrás para buena meta Edri Benjivar quien despeja inmediatamente pierde leche arriba fuerte esa pelota que pasa a la mitad del terreno de juego señores y señores la pelota que se pierde y el enfrigo que se va por fuera al saque de bandas señores y señores arriba el pelotazo volver a vender a quedar en posesión del conjunto al Bo Bo que engancha ahí de atrás va a quedar en posesión de Jorge Álvarez que reventó de pie a la derecha arriba buscando a Jerry que va a quedar a Jerry lleva el primer cabezazo a Justin ojo que se viene ahora Michael Chirinos dejó para Justin Arboleda metió el centro arriba remata Chirinos por encima se lo pierde se lo perdió Olimpia no lo puedo creer pero creo que había posición irregular efectivamente estaba adelantado Justin Arboleda efectivamente adelantado el número 19 jugador colombiano del conjunto de Olimpia estaba en posición irregular señoras y señores vamos a ver se va a renovar el compromiso desde atrás despejando José Valdés rota larga arriba ojo que rebota queda en posesión ahora de Justin Arboleda avanzando Justin Justin que domina de piernas su rebato gradas ahora para Carlitos va a cambiar sobre el sector rechó luego que le va a quedar a Rodríguez que se marcó uno de los goles Edwini va a encarar Edwini ojo que habilitó ahora en corto a Jorge Álvarez tocando con Maylor Ruñez Jorge arriba la velota se venía intentando arrebatar ojo que rebote le va a quedar a Maylor Ruñez intenta presionar arriba Maylor Maylor se viene enganchando Maylor quiere meter el centro dejando en corto la velota ahora para Edwini Rodríguez de pierna derecha va a rebotar buen intento buena cooperación al final recupera el conjunto de vida despejando Johan Centeno que la regaló le va a quedar a Gabri Arauco sigue presionando sigue atacando el conjunto algo comiendo el esférico para Carlitos Pineda intentó llegar ahora Maylor Ruñez que no pudo llegar al final le comete infracción comete infracción Maylor Ruñez y efectivamente el árbitro se saca la amarilla para amonestar al jugador de Olimpia muchachos amonesta al jugador de Olimpia señoras y señores seguimos correctos aquí la mejor revisión deportiva gracias a todos los que van llegando activando la campanita notificaciones como muestre de apoyo a esta transmisión un saludo especial les cuento que se la llevó barata a Maylor Ruñez era para expulsión una falta de roja directa pero se la perdona el árbitro y le saca la carturina amarillo al número dos de la escuadra de Olimpia ahí está la hinchada otra fiel como siempre celebrando como siempre alentando al equipo en las buenas y en las balas pelotazo río y rico largo que es el posseero de y rápidamente de manos habilita su revan de izquierda a Michael Chiriros Oque se va presionando arriba el número 33 Michael comirando la mitad del campo para Carlos Pire arriba el servicio para Jorge Álvarez Oque le va a bajar atención para Edwin Rodríguez quien estaba en posición regular efectivamente el número ocho estaba adelantado indicaba el asistente orbital vamos a ver una jugada rápida efectivamente estaba adelantado Edwin Rodríguez Rodríguez el origen directo que va a ocultar detrás Dairon Suazo el número 35 de vida Oque va a tomar distancia arriba esa pelota de pierna derecha Oque rebota parece una infracción previa efectivamente el árbitro parco la falta Cássigue al borde del área el arco que defiende ahí Edric Menjíbar vamos a ver quién le va a pegar en esta oportunidad señores señores el tiro libre que favorece el conjunto de Olimpia y seguimos conectados aquí en AC Sports revirtiendo la pasión de este maravilloso deporte aquí estamos aquí estamos conectados señores señores va a tomar distancia se ojo que guarda la barrera la cómoda ahí guardamete a Dreamy Menjíbar dispone para pegarle va a estar Michael García también tenemos a Roger Sander alguno de los dos Michael que le pegó de pierna zurda esa pelota por encima buen intento del número 7 Michael García que intentó con ese zurdazo fuerte pero si va por encima ataque por el conjunto limpio va a tomar distancia Dreamy para despejar desde atrás seguimos conectados aquí en las Spork para todos usted la pasión este maravilloso compromiso un saludo especial muchachos gracias ojo que sería el centro de río pero que logra sacar atrás de Airon Sosa la banda por fuera saca la trama vamos a ver no alcanza ahí se interceta a Milo Ruñez dejando para Edwin Rodríguez ojo que rebota el frigo creo que se va al tiro de esquina ya le confirmo central donde aparecía también en la escena Jorjito Álvarez están pidiendo muchachos vuelve a recuperar vida avanza y detrás ahora Roger Sandberg está prácticamente a la mitad del terreno el pelotazo arriba lo mirando Christian Manaiza ojo que avanza ojo que transporta el moreno le venía Michael García habilitando Josué Villafranca le quiere pegar de pierde yo creo que rebota vamos a ver volver a romper el posesión del conjunto de vida lo mirando Johan Centeno sobre el sector derecho el pase arriba la combinación para Carlet Barahona pierde lo neutraliza recupera ahora desde atrás Michael Chirino pero se produció una infracción previa la pelota que vuelve a ser posesión el conjunto el conjunto de Olimpia espeja de atrás Gabriel Araujo de pierna zurda que bien recepciona de pecho Justin Arboleda de pierde Chabatú que va a quedar Michael Chirinos o que tocó río para el señor Jorge Alvarez Chirinos atrás para Gabriel Araujo o que entrega ahora para Carlos Pineda arriba la habilitación atención con Chirinos que quiso tocar de primera para Justin Arboleda tampoco llegaba Jerry logra espejar la saga de vida detrás de Andero en su aso el hábitat del terreno del juego nuevamente vuelve a ser posesión de los albos la domina Milor Rúñez tocando en corto con Jonathan Paz nuevamente Milor tiene que retroceder nuevamente con Paz abre la cancha ahora coloca la bola en posesión ahora José Martínez y avanzando el conjunto al Bok el servicio en corto para Carlos Pineda nuevamente para José Martínez habilitando sobre el costado de izquierdo Gabriel Araujo el pase arriba ahora con Chirinos va a enganchar Chirinos ojo que la dejó arriba para Rodríguez quiso meter en el centro Edwin sin embargo sin valida esa opción ofensiva había al parecer posición irregular señores y señores vuelve a ser posesión del conjunto Alma Frijo arriba vamos a ver se va larga se va tan larga va a quedar en posesión ahora Eduardo Meta Edwin Benjieber quien se dispone respetar detrás seguimos conectados aquí en las exports señores y señores el cambio sobre la izquierda va a quedar la pelota en posesión ahora de Edwin Rodríguez ojo que toca arriba para Michael Chirino se engancha Michael que viene ahora Edwin Rodríguez operando para Gabriel Araujo Edwin nuevamente para Eduardo Rocho que va a cambiar su receta de derecho buena pelota que coloca en el pecho de Milo Ruiz ojo que comiera en corto para Jorge Alvarez sigue atacando el conjunto al voz se está acabando esta primera etapa le va a quedar a Carlos Pineda arriba la combinación con Michael Chirinos avanzando Pineda la quiere pegar Pineda habilitó ahora Jorge Alvarez metió el centro alto sale guardabeta bien José Valdés quedándose con esa pelota sin ningún contratiempo muchachos recupera el equipo cocotero el pase arriba Jorge la toca atrás combinando el esfínico ahora para el señor Danilo Palacios metió el pase largo está prácticamente la mitad del terror juego habilitoso recepto recho Jorge corre corre él y a Michael García si vago lo recupera viene ahí Justin y el árbitro dice que no hay tiempo para más finaliza esta primera etapa del compromiso y nosotros ya estamos calentando motores para este segundo tiempo que promete ser bastante aún más emocionante señores señores vamos hablando de la gente que está conectada con nosotros en esta televisión activando la campanita notificaciones aquí tuvimos un primer tiempo bastante disputado donde empezó ganando vida venerando bastantes opciones de juego ofensivo y llegó ese primer gol rápidamente al minuto cinco por parte de Josué Villafranca para vida poniendo parcialmente el uno a cero sin embargo el empate de Olimpia llegó rápidamente al minuto ocho con Edwin Rodríguez y ya al minuto diecinueve Michael Chirinos pone el dos a uno parcial tuvo también Josti y Ricardo Benson la opción desde el punto penal de marcar el tres a uno sin embargo lo tapó remató muy centrado y el portero José Valdés logró atacar ese penal muchachos tenemos dos amonestados en esta primera etapa los dos son para Olimpia Michael Chirinos fue amonestado jugador con la dorosal 33 y Maylor Núñez con la número dos es el otro que tiene cartulina amarilla ahí están los datos que compartimos para todos ustedes en esta jornada número dos de la liga nacional hondureña aquí compartiéndola con todos ustedes en la Cexport donde transmitimos la pasión de este maravilloso compromiso de la liga nacional hondureña vamos ahora con las variantes con el banco suplente a ver que cambios nos pueden venir para este segundo segmento del partido empezamos con el banco de la escuadra de vida queremos a Matías Quinteros está Amilcar Bengoche Aarón Zúñiga Félix Mejía tenemos a Marcelo Canales Sebastián Espirosa está también Ederson Funes tenemos a Marvin Bernández y Jorge Castrillo con la número 23 es el banco de suplentes disponible para el técnico Luis Ayala vamos ahora por el banco disponible para Pedro Truoglio para este segundo segmento que cambios se pueden venir para los salvos está José Mendoza Vicacildo José García Juan Pablo Montes Brian Bequeles Andy Nájar Luis Reyes José Baro Pinto Carlos Matute Edwin Solano Terec Moncada y Didier Paguada ahí está el banco de suplentes muchachos del conjunto algo al final finalizando jugó mejor que su rival logró doblegarlo logró poner sus condiciones en su casa el equipo melenudo incluso incluso tuvo bastantes opciones para ampliar la diferencia sin embargo le faltó efectividad lo que se perdió Jerry el punto penal se perdió el penal le pegó muy centrado fácilmente para el portero José Villafranca con esta victoria parcial les cuento que Olimpia está en la primera posición se mantiene como líder ahora con 23 unidades líder le está tomando dos puntos de ventaja Motagua que es el segundo y tiene 21 puntos mientras que Vida es penúltimo con 6 unidades ahí están los datos que compartimos para todos ustedes mis queridos amigos aquí en las sports gracias a todos los que nos acompañan desde Tegucigalpa también desde San Pedro Sula o Siguatepeque que se conecten con nosotros en esta transmisión ya estamos listos preparados solamente esperando a que empiece a rodar la pelota en esta segunda etapa aquí donde se trabiste siempre la pasión de este maravilloso deporte aquí estamos aquí estamos Catrachos señores y señores de este maravilloso 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Si, 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 si. Y pone de cabeza, muchachos, el 3 a 1 para el conjunto albo. Señoras y señores aquí en las Xports, compartiendo la pasión de este maravilloso cobroviso. En primera instancia cabeceaba Jerry y luego le quedó tras el rebote del portero Valdés a José Mario Pinto que pone el 3 a 1 en el Chelato Uclés. Señoras y señores, transmitiendo para todos ustedes la pasión de este maravilloso cobroviso. Ya lo está ganando el combinado Méleno. La pasión de este maravilloso cobroviso. El correspondiente conjunto de Olimpia. Quería sobre el sector rechocionado. Mirando que el delbarado, no va a tocar atrás para Ayocan Centeno. Quería sobre el otro lado de Frigo Arriba. Muy larga esa brota. Intentó cabecear José Villafranca. Jogue rebota, va a quedar en posesión. Ahora el conjunto de Vidal. Ojo que toca atrás para Roger Sander La dejó para Danilo Palacios Arriba con Carles Barahona Nuevamente atrás para Danilo Palacios Tenía el cambio de frente Su deban de izquierda, buena pelota arriba Ojo que se viene transportando Josué Villafranca va a tocar para Gabriel Telas Le quedó a Telas Ojo que rebotó Intentó llegar ahora Carletos Pidea Recuperando el conjunto, venerudo Seguimos conectados aquí en las sports Recuerden que Michael Chirino Fue el que salía y que marcó gol en la primera etapa Ingresó José Mario Pinto El que marcó el tercer tanto recientemente Era una de las variantes Que registrábamos En el arranque de este segundo tiempo También salió Maylor Núñez era el otro jugador que tenía también Cartulina Amarilla Fue subido Maylor Núñez Les cuento que Ingresó Andy Nájar Con la dorsal Número 14 era una de las variantes Que registrábamos para el covenado De Olimpia Estuvimos conectados aquí La mejor transmisión deportiva Un saludito especial ahí A todos los que van llegando Y se van conectando con nosotros En esta transmisión Ya estamos sobre 52 Minutos de Juegos Señor y Señor Ojo que sigue presionando el conjunto Algo la tenía Pinto Pinto Habilito ayer Intentó rebatar Le pierde derecho Ojo que rebota La pelota Queda en posesión Suamente el conjunto Algo seguimos hablando La gente que se va conectando con nosotros Aquí en las exports Activando la campanita de notificaciones Porque aquí siempre Admitimos La pasión Este maravilloso deporte Aquí estamos Aquí estamos conectados Muchachos Sería el centro La verdad que le va a quedar Solo el sector Recho atención A Eden Rodríguez Y va a gozar Porque está en posición Regula Vamos a ver El partido que se detiene En este preciso momento Parece que es necesario Una sustitución Recuerden también El portero Valdés Fue sustituido Ingresó Bengoche Con la dorsal Número 30 Al terreno De juego Bengoche Era el que se vería Al campo Para el conjunto Cocotero Otro de los jugadores Ya era Parece que va a haber Otra sustitución En el conjunto De vida Sería la tercera variante Seguimos conectados Aquí en las export Estamos ahora En 53 minutos De juego Les cuento Que es tiro libre Indirecto Para vida Sin embargo El jugador Que está atendido Del piso El árbitro Que tiene el partido Vierre En el ingreso De los paramédicos Para que asistan Al jugador Vamos a ver Que acontece Con él Ya les confirmo Señoras y señores Sin embargo Les ratifico Que se viene Otra variante Va a salir El número 6 Roger Sander Del terreno De juego Se va Roger Aunque son Dos cambios Para vida Los que se vienen Muchachos Ya les confirmo Estamos aquí Conectados En las export 53 54 minutos De juego De juego Ya Tenemos En esta Transmisión De la jornada 12 La Liga Nacional Hondureña Que estamos Correctados En las sports Revitando Para todos Ustedes La pasión De este Maravilloso Comproviso Ojo que Retire el número 6 Roger Sander Va a ingresar El número 32 Al terreno La variante Que se produce Son dos cambios En este preciso momento Ingresa Con la dorsal 32 Pero ojo Que también Se viene otro cambio Otra variante Va a ingresar El número 10 Al terreno Ojo que se viene El cuarto gol De Olimpia Gol de Olimpia Gol de los salvos Apareció El cuarto Tanto Del compromiso Señores Señores Aquí en las Se fue Travitiendo La vación De este Maravilloso Compromiso Les cuento Que los otros Cambios Marcelo Canales Ingresando Al terreno De juego El número 10 Y el número 32 Fue Marvin Bernardes Al campo Señoras Y señores Marvin Bernardes Se venía Al terreno De juego Ojo que se Ahora se le excepto Reyo Verdad que sigue Transportando El pase Arriba Que ataca Ataca Andinácar Quiere meter El centro Andin de pie Recha Ojo que rebota La bala de arriba Lo va a sacarle La bengoché Lo que rebota Vamos a ver Queda simplemente En posesión Recuerden El cuarto gol Lo marcó Jerry Ricardo Benson Había perdido Había fallado Un penal Y múltiples opciones Pero esta vez Se ratificó Con la hinchada Marcando Muchachos El 4 a 1 Para el conjunto Albo Aquí en las Sports Servirtiendo Para todos Ustedes La vación De este Maravilloso Deporte Que viene ahí En la última Hogada Para esto Ingresó Andinájar Al terreno De juego Para eso Ingresó Andinájar Vamos a ver Se va a remover El compromiso Gracias a todos Los que van llegando Con nosotros En esta La mejor Retrovisión Deportiva Jerry Ricardo Benson Uno de los legendarios Uno de los legendarios Goleadores Que ha tenido Esta institución De Olimpia El capitán Jerry Ricardo Benson Vamos a ver Se va a remover El compromiso Gracias a la Por fuerza Equilateral Ser capital Del terreno Juego Favorece El conjunto De vida Va a sacar Rebaro Marvin Bernardes Tocando atrás Ahora Danilo Valacios Combinando En corto Para Maraona Arriba Maraona Con García Pierde al final O que se viene Presionando José Pero Pinto Para que rebota Y se va por fuera El saque lateral Saque de banda En este preciso Vento Si favoreciendo El conjunto De vida Y va a tomar La bola Marvin Bernardes Para sacar Rebaro Sobre este Preciso Vento Derriba Marvin Juego en saque De banda Para que va a dejar Ahora Para que rebota Que toca atrás De la verdad Dairon Suazo Y doble En el conjunto Cogotero La pedía Sobre la izquierda Ahora Jefferson Palacios Transporta Suazo Y retroceder Con vida Para guarda Beta Bien atrás Bengoche El borde Número que envuelva Nuevamente Metiendo El perotazo Para Jefferson Palacios Que intentaba avanzar Primero Se producir Infricción Preso El número 25 El conjunto De vida Jefferson Palacios Efectivamente Le cometía La falta Del tiro Libre Indirecto Para la Escuadra De vida Aquí estamos Conectados Señoras y señores Se va a renovar El compromiso Vamos a ver Esa que el lateral En este instante Va a ejecutar Para Olimpia Gabriel Araujo Dejándole Félico Para Carlos Pineda Gabriel Retrocedora Con José Martínez Aún más atrás Para guarda Beta Edric Menjibar Quien la domina Era este Preciso Vento Edric Dispone Despejar De ante la presión De Gabriel Tellas Arriba Se brota fuerte Pierna zurda Ojo que alcanza A cabecear Yostir Arboleda Ojo que le quedó A José Pero Pinto Pinto Que va a tocar En corto Ahora Carlos Pineda Nuevamente Pinto Engancha Pinto Pierde Pinto Al final Ojo que Presiona Suleban De izquierda Cometido Falta Sí señor Falta Falta De José Mario Pinto Seguimos conectados Aquí en la CESPOR Transmitiendo para todos Ustedes la mansión De este maravilloso Compromiso Saludamos También mi querido amigo Raúl Chávez Chávez Que se va conectando Con nosotros En esta transmisión Raúl Chávez Y a todos Y a todos los que van llegando En este preciso momento A las transmisiones De la CESPOR Partido Que está ganando 4 a 1 El combinado De Olimpia Vamos a ver El saque de banda En este instante Para el equipo local Va a ejecutar ahora Gabriel Araujo Dejando el esférico Ahora para Carlos Pineda 90 Gabriel Carlos Habilita Jonathan Paz Buen servicio La mitad del terreno Juego Ahora para Edwin Rodríguez Cominó con Andy Nájar Arriba el pase Para Jerry O que toca Atrás nuevamente Con Edwin Rodríguez Nájar Que buena triangulación Avanza ahora Jerry La perdía Jerry Si el brago llega Para recuperar Atención ahora Edwin Rodríguez Le va a quedar a Jerry Quiere meter el centro Pero que rebota O que se va Al tiro esquina Si señora Y tiro esquina A favor de Olimpia Y vamos a ver Si viene el mismo Edwin Rodríguez Ejecutando el córner Y esa pelota Buscando quizás Al más alto A Justin Arboleda O que rebota El esférico Recupera el conjunto De unida Avanzando Ahora sobre la izquierda De Jefferson Palacios Le cometió la infracción Si va a lo transportaba Arriba Michael García Intentaba avanzar Comete en falta A este último Dice el árbitro Sentar la pelota Que le corresponde Al conjunto visitante Ya estamos Sobre 60 minutos De juego Pelota arriba Ahora Se venía Marcelo Canales Pierde Marcelo Vuelve nuevamente No tenés A la defensa Del conjunto Veniendo pelota Atrás ahora Para que transporte Andiracar A cambiar ahora Sobreba En la izquierda Le va a quedar Al brasileño Gabriel Araujo O que toca Arriba Para Jorge Álvarez Tenía la combinación Para Pinto Nuevamente Jorge Álvarez Atrás Sigue avanzando Sigue transportando Al conjunto De Olimpia Se venía Presionando Arriba Le va a quedar A Justin Quiso habilitar Justin La pelota O que cometió Falta el ataque Si señores Falta 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 El ataque De Olimpia Tiro libre Indirecto Era José Mano Pinto El que cometía La infracción Señores Señores Tiro libre Indirecto Para el conjunto De vida Se viene ahora Jefferson Palacios Corriendo Se viene ahora Izquierda Ataca Jefferson Va a enganchar El número 25 Beto Al centro Arriba Se brota Ese centro Que parecía peligroso Sin embargo Se va elevado Por encima Muchachos Saque de puerta Para Olimpia Señores Y señores Vamos a ver Si es para espejar Ahora Desde atrás Cervejiones Saque de puerta Para el conjunto Tomeleludo Especando De pie Recha arriba La Regasabelota Que llega a la mitad Del terreno de juego O que va a quedar En posición Ahora Jerry Ricardo Benzora Habilitó A Edwin Rodríguez Le queda Carlos Pineda Arriba Con Jorge Alvarez Le quiere pegar Jorge Busca ángulo De remate Jorge A las manos De portero Bengoche El remate Fue muy centrado Con potencia Pero centrado Arras de piso De Jorge Fácilmente Para que logra Bloquearlo El portero De vida Otro intento Más Del combinado De Olimpia Señores Señores De barrio De Corrizo Que nuevamente Sigue atacando Los salvos Sería Jerry Le va a pegar Jerry Remate Cruzado Jerry Uy Lo que se perdió Jerry No puedo creer Lo que se espilfarraba Ahí esta opción Clara De Olimpia Jerry Ricardo Benson Que estaba Completamente Habilitado Que buena pelota Le ponían A Jerry Casi gol Casi gol Quiso buscar El palo derecho Al final El líder Desviado En otra instancia Perderse un gol De estos Muchachos No lo puedo creer Seguise perdiendo 0-1 Perderse un gol De esta categoría No tenía nombre Ahí Pero bueno Pero mal Está en otra instancia Perota En posesión El conjunto Avanzando En la mitad Del terreno Juego En Río Con Carles Barahona A cubrir El enfrico Maravá Y con García Arriba Con Gabriel Tellas Ellas Que se venía Dominando El enfrico Quiere Tocar Ahora Con Marcelo Ganales Va a combinar Con Bernardo Con Bernardo En el sector Rechamete El centro Arriba Esa pelota Al área Sale muy bien Edir Quedándose Con esa pelota Sin ningún Contratiempo Muchachos Despejo Arriba Llega Hasta la otra Portería Para que salga Bengoche Y con autoridad Se quede Con el dominio El esférico Señores Señores Sigue avanzando El conjunto De la verdad Que transporta Ahora Suleban Izquierda Aunque se venía Jefferson Maracios Le comete en falta El número 25 El Moreno Si señor Llegaba en la marca Ahora Edwin Rodríguez Se le admitió Que efectivamente Marca la infracción Mando a Monesta Al jugador De Olimpia Efectivamente Fue un coazo Parecía un choque No fue cuerpo De ninguna manera El cambio Para el conjunto Albo Ya les confirmo Va a ingresar Solani Se va Justin Arboleda Sale el jugador Colombiano Y va a ingresar Sale el gigante Y ingresa El enano Solani Al terreno De juego Con la playera Número 30 El alto El más alto Y el más bajito Es la variante En este momento Aunque son dos Pareco oculto Vamos a ver Quien es el otro Que se va Del terreno de juego Va a ingresar Moncada Y se va Jorge Álvarez Con cada coladrosal Número 70 Variante A ver el equipo Berudo Mientras que Jorge Álvarez Choca las cinco Ahí con Pedro Troglio Se va a renuever El cobro Y su gracia A todos los que están Conectados aquí Lo mejor Retravición deportiva El paseo Dejo que el Eferico Le va a quedar atrás Para que adiviniste Jefferson Palacio Arriba Que rebota La tenía ahora Edwin Rodríguez Se dio la mando Por fuera En el lateral Vamos a ver Por eso El cobro Junto Cocotero Dice la metro central Está cayendo Número cuatro Va a sacar Jefferson Palacios Pelota Atrás Ahora Brajohan Centeno Arriba Combinación Con Canales Centeno Va a cambiar Su recepto Recho Vamos a ver Pelota Que le va a quedar La anticipa Bien La recupera Gabriel Araujo Habilitando Se levanta Izquierda José Mero Pinto Pinto Que va a encarar Joaquita Olimpia Se metió Al área Pinto De pierda Derecha Las manos Del portero Ben Guchel Número treinta Que ingresó Para esta segunda etapa O el intento De José Mero Pinto Pinto Que jugó mal En el partido De Honduras Contra Costa Rica Muy mal jugó José Mero Pinto Pero bueno Hay que pasar La página Su jugador Sabemos Bastante Es equilibrante Con grandes Capacidades Y características Ofensivas José Mero A ejecutar Esa que la terama Mami Bernardes Arriba atrás Para Danilo Valacios Intentó Especar De pierda Derecho Pelota arriba Vuelve Noventa Cervo Sesión De cojunto Beneludo En los grandes De Centroamérica Dobinando Pinto Quiso habilitar Ahora Atención A Moncada Moncada Se venía Ahora Elvin Rodríguez Se habilitó Sobre el sector De derecho Arriba Solani Se la sacan A Solani Se va Vamos a ver Si hay tiro esquina Vamos a ver Ya les confirmo Pevita por un instante Parece que no No hay tiro esquina Era quizás Posición irregular Del número 30 Yo digo que estaba Estaba prácticamente En línea Una jugada Muy fina En la posición Irregular De Solani De Solani Eso dice El asistente Arbitral 66 minutos De juego Ya Teremos aquí En las Espor Casi que 67 Señoras y señores Los goles Hasta el momento Chirinos Edwin Rodríguez Jerry Ricardo Benson Que ha marcado Jerry Uno de los goles Del partido Michael Chirinos Que marcó Uno Jerry Ricardo Benson Edwin Rodríguez Y José Pinto Que marcaba Uno también De los goles En esta Segunda Tapa Y el único gol Que marcaron Los de vida En el minuto Cinco Vino Josué Villafranca Que a propósito Ya fue Sustituido Vamos a ver Una infracción Previa Falta Aparentemente Desbocada Luego llegaba Una infracción Edwin Rodríguez La verdad Que sigue en posesión Arroventa El conjunto Algo Alferico Arriba Largo Alanza Melota Aquí Arroventa En posesión El conjunto Vida La domina Ahora Admino Palacios El bolero Que va a tomar Espejado Atrás De pie Rebecha O que rebota Saberota Sigue el cabezazo Ahora Jonathan Paz Sigue recuperando El conjunto Belenudo Presionando Arriba Señores Señores Ahora Con Pinto Pinto Que administra Pinto Que tocó Arriba Maragier Ricardo Benson Tenía Edwin Rodríguez Parecía falta Sobre Edwin El otro Que le va a quedar Ahora Adrien Benjivar Rápidamente Benjivar Se viene Ahora Gabriel Araujo La transporta El brasileño Arriba Con Jerry Jerry Que la administra Jerry Que busca La compañía Jerry Pinto Que la ganó Llegó Para acompañar A Jerry Sobre el sector Izquierdo Vamos a ver Siglo Correctados Aquí en Lancesport Demitiendo Para todos Ustedes La pasión De este Maravilloso Corvizo La gente Que va dejando Su like Activando La campanita De notificaciones Porque aquí En Lancesport Se transmite Siempre La pasión De este Maravilloso Compromiso O que va a tomar Distancia Se viene Para ejecutar Ahora Rodríguez Arriba O que se va Largo El esférico A que puerta Inmediatamente Veracruz Junto De vida De Rodríguez Que quiso Buscar el ángulo Del palo izquierdo De Bengoche Espeja En corte De atrás Bengoche Señores Señores Ya estamos Sobre el minuto 69 Sigue presionando El conjunto Alboque Se viene Dispure Para espejar De atrás Bengoche Le va a quedar Esa pelota Arriba O que le rebota Al portero Gol Olimpia Edwin Rodríguez Cantame Lo que atracho Olimpia Olimpia y llegó Edwin Rodríguez porque él también merecía su gol con ayuda del portero un remate con potencia pero que podía bloquearlo bien el portero y al final hizo un efecto extraño se le metía esa pelota y Edwin Rodríguez pone el 5 a 1 para la goleada de los salvos señoras y señores lo está ganando lo está ganando 5 a 1 limpia muchachos aquí en las sports compartiendo para todos ustedes la versión de este maravilloso cobrillo puso haber sido mirándose y transportando el álbum el cambio frente sobre el sector rech porque va a quedar en posesión ahora de Solani engancha Solani, o que toca atrás nuevamente para Edwin Rodríguez Andy Nájar sobre el sector rech va a meter el centro arriba de esa pelota logra cabecear bien Danilo Palacio la vendo al tiro de esquina sí señor hay tiro de esquina en este preciso momento y parece que se viene a otra paguada otra variante para el equipo local otro cambio muchachos y seguimos conectados aquí en las esport paguada al terreno de juego paguada se va Edwin Rodríguez efectivamente abandona el que marcó el último gol de los salvos abandona Edwin y va a ingresar el número 76 paguada al terreno y se va aplaudido Edwin Rodríguez gran trabajo el número 8 dándole ahora minutos a paguada el cabezazo arriba que rebota esa pelota parece que no es gol parece que no es gol el de Olimpia tras este tiro de esquina señores y señores falta al parecer falta el un indirecto el conjunto de vida rápidamente Begoche va a tomar esa pelota de espejar Danilo Palacios toma distancia el portero ahora Begoche de vida parece que había falta sobre el portero pero me parece más falta del portero señores y señores una jugada fortuita ahí sigue atacando aumenta el conjunto Olimpia que rebota en este preciso momento se va al saque de puerta le rebotaba ahí al señor Sorani que llegaba presionando parece que si se va al tío de esquina estamos sobre 73 minutos de juego sigue presionando Olimpia y el que le va a pegar es Gabriel Araujo va a tomar distancia Gabriel muchachos se viene Olimpia Gabriel Araujo arriba sobre todo que va a quedar el rebote Brandi Nahar la gana sobre el sector recho Andy la transporta dejando con Yora tampando a 20 Brandi Nahar larga 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 vamos a ver se va tan larga saca de puerta el conjunto no pasa nada 71 minutos 30 y 73 ya de juego que tenemos aquí en las sports 5 a 1 está ganando el conjunto Merelu a tomar licencia de letras para despejar ahora Bengoche en este preciso momento señores y señores conectados aquí en esta tradición de la jornada número 2 de la liga nacional hondureña rápidamente se va a despejar ahora Bengoche el portero de vida de pierna derecha arriba fuerte el reférico que va a ser la mitad del terreno a juego o que se ve el cabezazo va a quedar en posesión de Andinajar se va con la infracción falta en ataque de vida nuevamente vuelve a ser posesión de conjunto Merenudo lo grande el reférico ahora Gabriel Araujo Gabriel la pelota que se pierde y se va por fuera al saque lateral y doble Ando Olimpia la tenía ahora el señor Carlos Pineda o que va a tocar la trasprayona Tampas está prácticamente en el círculo central arriba con Ricardo Benzo le va a quedar a Paz pasa ahora con José Martínez la combinación ahora sobre la izquierda con Gabriel Araujo o que habilitó arriba Solani le queda Moncada que venía ahora Carlos Pineda va a rebotar esa pelota la intenta ganar sobre el sector hecho ahora Solani parece que había infracción de Valida esa jugada ofensiva tiro libre indirecto para el conjunto de vida señoras y señores está vistiendo para todos ustedes la pasión este maravilloso compromiso muchachos vamos con esos likes el equipo que rebota en este preciso momento o que va a tocar arriba interceptaba Andinájar volver en el conjunto limpio para Andinájar habilitando arriba Solani se quiere meter a Alani Solani lo va a recuperar detrás muy bien ahí Dayron Suazo el conjunto de vida Dayron que administra va a tocar en corto para Johan en el centero nuevamente para Jefferson Palacios metió el pase arriba buena asistencia ahora para Christian Manaiz algo que le va a quedar a Marcelo generalmente el centro de el centro sin ningún contratiempo avanza de atrás nuevamente el conjunto luego Carlitos Pineda que queda ahora su aleván izquierda Gabriel Araújo está prácticamente a la mitad del terreno juego dejó para José Pinto atrás para Gabriel el brasileño que va a ir a cancha ahora para que administre paguada pelota que deja atrás para Lloratán Paz y lo viene en el conjunto limpia habilitándose el sector hecho Andy Náker este el pelotazo largo Andy Rangier Ricardo Benson que la administra este está completamente habilitado que va a tocar atrás gobernando para Moncada y presionando arriba o que le va a quedar ahora Pinto le comete en falta sobre los tres por recancha José Pinto y se viene ahora un tiro libre peligroso señores señores creo que van a haber variantes ya les confirmo el árbitro autoriza variantes y efectivamente llegaba era Carlet Barahona cometiéndole la infracción muchachos esperando se reanude el compromiso en este tiro libre ese que se lesionó ahí Carlet Barahona ese que fue fuerte la lesión sobre el número 29 al final él fue el que cometió falta pero se llevó la peor parte con esta victoria de 5 a 1 parcial de Olimpia les cuento que se mantiene en la primera posición de la tabla con 23 puntos señores señores vamos saludando a la gente que está conectada con nosotros desde Tegucigalpa en esta transmisión señores señores recuerden que Olimpia está ganando 5 a 1 en esta jornada número 12 el partido que está detenido en este preciso momento mientras le prestan asistencia al jugador de vida Carlet Barahona y se hunden como el penúltimo de la tabla vida con 9 puntos muy mal le fue a vida pero le está yendo muy mal en este clausura 2024 les cuento que Carlet Barahona sale en camilla en este preciso momento se retira y vamos a ver que variante se produce para la escuadra Cocote vamos al partido que está detenido y se va a reanudar ahora sí con este tiro libre para el conjunto Melenudo le va a pegar Gabriel Araujo efectivamente el número 12 es el que va a tomar distancia se viene Gabriel Araujo esperando el pitazo el árbitro en este tiro libre sobre los tres cuartos de cancha Sevilla Olimpia o que va a tomar distancia que va a cobrir el corto le quedó Andiracar narja que va a tomar distancia o rebotó a la pelota volver a quedar en posesión de Olimpia que viene dando Lloratán Paz Sevilla ahora Paguada arriba con Jerry Ricardo Benson le quedó sobre el sector recho ahora el señor Paguada quiere meter el pase o cobrir en corto para Andiracar y atacando los salvos Paguada que se viene sobre el sector recho Paguada se le va a alargar esa pelota número 76 al juvenil saque de puerta para vida muchachos y se viene para despejar detrás ahora Bengoche quien va a tomar distancia para despejar de pierna derecha el número 30 el portero de vida arriba esa pelota fuerte de pierna derecha que pasa ahorita en el terreno de juego rebotó Marcelo Canales vuelve a ser posesión de los salvos la tenía José Pinto hizo habilitar a Solani muy larga esa pelota para Solani la va a recuperar ahora el señor Danilo Palacios la perdió a Palacios sigue atacando Olimpia sería el centro sobrevante izquierda arriba esa pelota se va larga en posesión del cojunto de Olimpia pero que se va larga José de nuevo Olimpia dominando el frijol ahora con Andiracar sobre el sector derecho Andy que va a tocar ahora para el señor Moncada venía la gobernación ahora venía de la cancha para Gabriel Araujo sobrevante izquierda tocando para Paguada quien acompaña la escena se venía ahora Carlitos Pineda Paguada nuevamente Gabriel Araujo el brasileño sobrevante izquierda va a tocar arriba el primero para José Pinto 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 metió el centro arriba esa pelota sale guardameta Ben Goche anticipándose y quedándose con esa pelota señoras y señores compartiendo para todos ustedes la pasión de este maravilloso compromiso estamos conectados muchachos aquí en las sports el frijol que rebota Jógece vir versionando arriba la domina la perdida ahora Paguada vuelve a recuperar el conjunto de vida domina ahora sobrevante izquierda avanza el número 23 mirando el jugador ahora Cristian Manaiza va a tocar para Barcelona Gerales y su militar sobre el sector recho Carlet Barahona la pelota en posesión del conjunto visitante que la tiene ahora Johanes Centeno dejando atrás para Darío Horacio no se complica y coloca la bola en posesión ahora de Ben Goche reventando de pie derecha larga vuelve no aumenta que en territorio melenudo para que administran Di Nahar sería Nahar transportando el frío en este preciso momento conectados con ustedes en esa intervención ya con 81 minutos de juego que tenemos ya empieza la recta final de este partido cuando ataca Olimpia si viene ahora Solani va a meter el centro de pie derecha arriba buscando a Jerry o que le va a quedar a Pinto Pinto que busca no en el remate habilitó ahora su levant de izquierda Gabriel Araujo metiendo el centro al área el cabezazo de Jerry intentó una chilena arriba Solani no pudo al final buen gesto técnico la pelota que volvió nuevamente en el tercer conjunto venido cerca la vital del terror del juego el pase atrás sobre el ministro Jonathan Paz Paguada Paz Moncada el cambio ahora su levant de izquierda para José Varo Pinto Pinto que ministro Pinto que se viene metió el centro al área pelota que va a despejar Danilo Palacio que rebote le va a quedar ahora a Gabriel Araujo sigue atacando Olimpia el cabezazo Solani está solo Solaris se lo pierde se lo pierde el número 30 estaba solo en el área y cabeció bastante desviado muchachos no lo puedo creer lo que se perdió ahí el conjunto Albo perdón que rebota José la vital del terror del juego nuevamente vuelve a ser posición del conjunto transportando el refrigo Jonathan Paz el vicio ahora para Paguada le va a quedar ahora Moncada el cambio frente sobre van de izquierda dominando ahora Pinto va a encarar Pinto Pinto de momento del centro de Pierre vuelve a romper saca la balota desde atrás Darío Palacio vuelve a que rebote en posesión Gabriel Araujo el centro arriba balota que sigue rebotando logra sacarla de detrás Nayron Suazo que va a quedar en posesión de Ollo Cárez entero dominando el refrigo ahora para Carlos Barahona arriba para Canal que toca para Michael García habilitando rápidamente sobre izquierda Jefferson Palacios atacando el conjunto arriba que rebote el centro arriba que recuere rebotar Jonathan Paz aunque le va a quedar a Ambina Carbone aumenta esa posición del conjunto Berludo arriba gobernando Barba Guadjo que va a tocar para la bancada el frigo atrás para José Martínez abre la cancha sobre van de izquierda para Gabriel Araujo buena gobernación arriba para Garritos Pineda coca atrando a mente con Gabriel Araujo sigue presionando la ganó sobre este torre ahora Marvin Fernández ataca vida se viene por el descuento le va a pegar de pierna le echa se meto al área logra bloquear bien Edric Menjivar señores señores ojo que rebote queda en posesión ahora los salvos avanzando Pinto habilita Jerry Jerry se enreda un poco se la gana se la gana Marvin Fernández intenta espejar pero al final le cometieron la infracción estamos conectados aquí en ACS por conectados con todos ustedes en este compromiso invitando a todos para que dejen los likes y activen la campanita de notificaciones como muestra de apoyo a esta transmisión se producía una falta sobre banda izquierda ya estamos finalizando este compromiso Olimpia que se mantiene como líder solitario del torneo actualmente 23 puntos tiene Olimpia mientras que el segundo Motagua tiene 21 sigue atacando el conjunto el volatín ahora para Guada sobre el sector derecho para Guada que quise meter el centro que la verdad rebota y se pierde le va al saque lateral así favoreciendo el conjunto Melenudo vamos a ver quién va a sacar de manos el mismo Andinájar combinando atrás ahora Jonathan Paz vamos a ver hay un jugador de vida que quedó tendido en el piso tras la última jugada ya les ya les confirmo que ya les confirmo que aconteció partido que está detenido en este preciso momento señoras y señores contrary revirtiendo avir este lo que uno lo está ganando limpia con una goleada impresionante aunque empezó perdiendo el conjunto algo no se quedó con la derrota parcial remontó y arrasó con su rival en esta ocasión muchachos desde el chelato Ucles en Tegucigal va conectado para todos ustedes señores y señores vamos a ver el árbitro que consulta con uno de los asistentes arbitrales una reciente jugada, ya estamos en la recta final, estamos ya sobre 85 casi que 86 minutos de juego compartiendo con todos ustedes la pasión este maravilloso parece que hay una cartulina amarilla vamos a ver la falta que favorece a Vida en este instante se va a reanudar el partido muchachos se va a reanudar el encuentro se viene ahora el tiro libre indirecto pero todavía el jugador de Vida está atendido en el piso están pidiendo rápidamente que ingrese el jugador al terreno de juego ingresan ahí los de la camilla el jugador de por sí solo no se puede levantar y si pudiese decir pero ¿de qué le sirve hacer tiempo? es improbable es poco probable eso y que lo más seguro es que el jugador si esté afectado partido que está detenido en este preciso momento señores y señores comproviso para todos ustedes en la ocasión este maravilloso compromiso para la jornada número 12 de la Liga Nacional Hondureña mientras que se lanuda el partido vamos a compartir otros marcadores los otros compromisos ya en pocos minutos va a empezar el partido de Lobo frente a Real Sociedad ayer jugó Victoria ante Motagua partido disputado en el Estadio Seibeño quedó empatado 2 a 2 por Victoria marcó Alan Banegas y Luis Orlando Hurtado y por Motagua marcó Agustín Osmendi y Rubilio Castillo son los dos que marcaron ahí para Motagua partido de ayer también ayer jugó Real España ante Olancho quedó uno por uno en el Estadio Olímpico Metropolitano hoy jugó Génesis frente a Maratón en el Estadio de Comayagua Génesis ganó 1-0 con gol de Gerson Argueta y ya el próximo miércoles se lanuda la jornada número 13 con Olancho frente a Victoria también para que nos acompañen en ese compromiso Olimpia vuelve a jugar hasta el próximo jueves cuando enfrente jueves 4 enfrentará en condición de visitante a Real Sociedad en el Estadio Francisco Martínez Duro ya se lanuda el partido estamos aquí en las Exports y ahora avanzando su reba de izquierda Gabriel Garraú comete el pelotazo Líber el esférico largo atención para Jerry Jerry avanza Jerry carrobenzo busca la compañía quiso autobilitar al final la perdía vuelve nuevamente el conjunto gogoteo recupera detrás con Danilo Palacios avanzando Danilo que va a tocar arriba con Carlet para una pelota bastante larga recupera Jonathan Paz para Olimpia que toca atrás ahora para Edri Benjivar quedándose con el dominio del esférico en este preciso momento viene ahora Jonathan Paz de Pierre Rechabato que va a tocar atrás para Edri Benjivar y la manita en posesión del conjunto local Edri ahora 90 para Jonathan Paz la asistencia para Andy Nájar sobre el sector rechamento un pelotazo largo arriba buscando solo en un larga al final neutraliza recupera rápidamente Bengoche se anticipa el guardabeta en atento para quedarse con el dominio de la pelota rápidamente el recancha de manos con Jefferson Palacios sigue avanzando el conjunto de vía Jefferson ahora Ojo que quiso habilitar paquear la pelota en posesión Emanayza corre Emanayza pierde con Andy Nájar que bien lo neutraliza lo bloquea y vuelve nuevamente la pelota de hacer posesión Ojo que va a tocar para Moncada a Efer arriba le queda paguada Ojo que está habilitado con infracción a final de número 76 queda su rebando izquierda para que viniste ahora José Ebro Pinto tocando en corto para Carlos Pinto que se viene habilita sobre costado izquierdo ahora al jugador Gabriel Araujo Ojo que perdió recupera vida estamos 5 por 1 muchachos el freco su receta derecho ahora para Marlene Fernández a tocar atrás para Danilo Palacios gobernando el freco para Dairon Soso avanzando el conjunto y Dairon que transporta en este preciso momento Dairon arriba el pelotazo pierna derecha intercepta nuevamente Nájar que viene ahí aparece oportunamente tras las imprecisiones de vida recuperando el conjunto Melenudo Ojo que se viene ahora Solani su receta derecho va a encarar arriba Solani de gran dominio de pelota el número 30 tocó en corto para Boncada le va a pegar de larga distancia a la EF que rebota Ojo que se va por encima sí señora y tiro de esquina tiro de esquina para el conjunto Melenudo la gente que sigue conectada con nosotros en esta revisión dejando los likes activando la campanita de notificaciones aquí donde se tramite siempre la pasión en este maravilloso compromiso que lo está ganando con una goleada impresionante Olimpia 5 a 1 señores señores se viene ahora Andy que va a encargar arriba para que transporte en este preciso momento en el centro arriba Ojo que rebota el tercero se pierde por fuera cerca de la travesa que levanta en este preciso momento señores señores a ver o que ya el árbitro dice que no hay tiempo para más finaliza muchachos este compromiso permítanme les comparto cuando será el próximo partido de Olimpia queda con la primera posición de la tabla el conjunto Melenudo con 23 puntos mientras que Vida queda en la novena posición con 9 unidades les comparto el próximo partido de Los Alvos para que se programen en las Exports Boleresía será en condición de visitante ante Real Sociedad por la jornada número 13 el próximo jueves 4 a las 7 y 15 de la noche hora de Honduras próximo partido de Vida también los hinchas de Vida equipo le está yendo muy mal en el torneo será en condición de local ante Maratón el jueves también 4 de abril gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión un placer para mí acompañarnos en este compromiso Nelson Pires estuvo con todos ustedes éxitos buen inicio de semana hoy el último día de esta semana santa domingo de resurrección que tengan un feliz inicio de semana muchachos en este partido disputado en la ciudad de Tegucigalpa en el estadio nacional Chelato Uclés una victoria contundente Olimpia que demuestra que siempre es uno de los equipos grandes nos vemos en una próxima ocasión si Dios lo permite gracias a Raúl Chávez Chávez Araceli Rodríguez mi querida amiga de Tegucigalpa que se conectó con nosotros en esta transmisión hasta un próximo partido recuerden suscribirse en activar la campanita de notificación nos ayudan a seguir creciendo en las sports vamos muchachos suscribiéndose a las sports en este preciso momento nos ayudan a seguir creciendo en las transmisiones suscribiéndose solo un segundo le toma y suscribirse a las sports y también dejar su like nos vemos para seguir compartiendo con todos ustedes toda la información del fútbol hondure chau